Hola, yo soy Brenda. Me encuentro aquí en Canadá donde hay grandes oportunidades para los diseñadores de moda. Y donde se realizará el evento Mexicans in Toronto. Mexicans in Toronto es un desfile de moda en el cual 15 diseñadores mexicanos podrán mostrar 15 de sus mejores diseños. De los 15 diseñadores seleccionados habrá un ganador que confeccionará el uniforme del club privado para inversionistas The Spill Club en Toronto donde se realizará el evento. Mantente el pendiente para las audiciones en tu ciudad. Registrarse es muy sencillo. Solo tienes que accesar a mexicansintoronto.efenbright.com, elegir el número de boletos que quieras para el evento y dar clic en Order Now. Después tienes que llenar un pequeño formulario con tu información y forma de pago. Lo puedes realizar con tarjeta de crédito y débito. Y finalmente, dar clic en Buy Now. Regístrate ya.